No eres perfecta pero tus defectos encantadores Son como nubes pero no me llores Dile a Lucero que no me abandoné I keep it real I'm simple pero no te burles de mi Te necesito baby no me ignores No me devuelvas el ramo de flores Sin una palabra, tan solo una carta Cada detalle sobre mis errores Se marcha y tocó como el ramo de flores Sin una palabra, falsas ilusiones Me convertí en ladrón de corazones Porque mi nena nina se me fue Sin una palabra Oh 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 Otro planeta Como las hojas de un árbol fui cayendo hasta el piso Baby, caminaste sobre mis principios Cambié mi número y mi dirección No tengo amigos Soñé que te ibas Y desperté con la cama vacía Y acariciarte y saciarme Poderte tocar Al perderte de un segundo a otro Como una ilusión de amor Sin una palabra Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sin una palabra Tan solo una carta Cada detalle sobre mis errores Se marchitó como el ramo de flores Sin una palabra Falsas ilusiones, girl Me convertí en ladrón de corazones Porque mi nena linda se me fue Sin una palabra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi niña, ¿dónde estás? Te hecho de menos Si no te he visto más I couldn't find you down in St. Chupol I can't find ¿Dónde te sentabas bajo el sol Sin una palabra?